En este caso vamos a ver un nuevo circuito, vamos a resolverlo por análisis nodal y si ustedes ven este circuito presenta dos fuentes, si o si en este circuito tienen que utilizar supernodos, entonces vamos a resolverlo, vean que ya está en el dominio del fasorial, entonces lo que tenemos que encontrar son las tensiones fasoriales como tal de los nodos, entonces vamos a hacer eso. Vamos a escoger un nodo de referencia, yo lo escogí acá abajo, ¿por qué lo escogo abajo? Ustedes lo pueden escoger en cualquier otro lado, no sé, por gusto simplemente y escojo los otros nodos, acá le asigno una tensión B1, en este nodo una tensión B2 y en este nodo una tensión B3, listo ya tengo asignadas todas las tensiones, ya sabemos que la tensión del nodo 1, gracias a que conecté acá mi nodo de referencia ya conozco esta tensión, entonces aquí no hay que hacer una ecuación, ¿por qué? Porque yo ya me sé esta variable de estado, ¿cuánto vale? Vale esta tensión, 15 a un ángulo 0, que sería la tensión al lado del positivo, que sería B1 menos B0, que sería B1, es igual a 15 a un ángulo 0, entonces B1 es igual a 15 a un ángulo 0, ya sabemos esta tensión, ahora tenemos que encontrar la tensión B2 y la tensión B3, ¿cómo tenemos que hacer eso? Pues tenemos simplemente que resolver el sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas, entonces vamos a plantear las ecuaciones, ¿cuál es el paso a seguir? Otra vez, las corrientes, ¿cómo asumimos las corrientes? En cualquier sentido, yo asumiré una corriente I1 en ese sentido, una corriente I2 en ese sentido, una corriente acá en esta fuente, una corriente IX que no la conocemos, una corriente I3 y una corriente I4 que no la conocemos, ya sabemos que nosotros la corriente de acá no se puede expresar en función de las tensiones, entonces eso es un problema, por ende nos toca plantear esta fuente como un supernodo, entonces si nosotros planteamos que en esta fuente hay un supernodo, entonces decimos suma de corrientes que tocan el supernodo, ¿qué corrientes tocan el supernodo? Esta corriente I1, esta corriente I2, esta corriente I3 y esta corriente I4, entonces sería nuestra corriente I1 que está entrando, menos nuestra corriente I2 que está saliendo, menos nuestra corriente I3 que está saliendo y menos nuestra corriente I4 que está saliendo y esto es igual a 0. Listo, ¿qué es nuestra corriente I1? Nuestra corriente I1 es nuestra tensión, bueno ya expresando las corrientes en función de las tensiones sería nuestra tensión B1 menos B2 sobre 4 ohmios, I3 I3 es la tensión B2 sobre 4 ohmios, I3 es la tensión de este elemento que es B3 sobre menos J y I4 es igual a B3 que es la tensión de ese nodo sobre 2, recuerden que eso se puede hacer, la forma de hacer toda esta forma de convertirlo, lo mejor es mirar el sentido en que escogieron la corriente y asignar las tensiones, entonces la tensión por el lado del positivo es B3 menos la tensión por el lado negativo es B0, entonces B3 menos B0 sobre el valor de la impedancia, en este caso el valor de la impedancia sería 2 y como B0 vale 0, entonces esto es igual a 0, entonces B3 sobre 2, por eso I4 nos da ese valor, recuerden que esa es la forma de calcularlo, yo ya no estoy diciendo eso, pues porque ustedes ya lo deberían saber en este punto, si no lo saben entonces regresar a ver los primeros videos que enseñamos análisis nodal, listo tenemos nuestra primera ecuación, nuestra primera ecuación le reemplazamos todos estos valores, entonces I1 le reemplazamos lo que tiene que, I2 le reemplazamos el valor, I3 le reemplazamos el valor, I4 le reemplazamos el valor, nos queda esta ecuación que tenemos acá, esta ecuación como tal la multiplicamos por 4 a ambos lados, entonces vemos que nos queda acá B1 menos B2, acá este menos cambiaría por un más cuando suba este J, y 4 sobre 4 da 0, entonces daría J B2, este menos por menos da más, y cuando sube el J daría menos por 4, entonces 4 J B3, y este menos por 4, pues sería menos 4, y 4 dividido 2 pues daría 2, entonces menos 2 B3 igual a 0, y de acá encontramos los valores comunes, entonces factorizamos B2 y factorizamos B3, listo, ya después de tener nuestra factorización, entonces factorizamos esta ecuación, los términos comunes, nos quedaría esta ecuación de acá, ya sabemos que B1, B1 ya tiene un valor determinado, entonces B1 sabemos que vale 15 a un ángulo 0, ya lo habíamos deducido acá, pues ya se nota que esa es la tensión de nuestra variable B1, entonces, este B1 lo podemos pasar al otro lado, pues como menos 15 a un ángulo 0, y nos quedaría la primera ecuación de esta forma, ¿qué nos falta? nos falta la segunda ecuación, ¿de dónde sacamos la segunda ecuación? pues, si ya no hay más, tenemos que hacer la ecuación de suma de tensiones en este nodo, suma de tensiones en este nodo sería pues tan fácil como desconectar esta fuente y decir que es la tensión por el lado del positivo, B2, menos la tensión por el lado del negativo, menos B3, es igual a 20 a un ángulo de 60, entonces 20 a un ángulo de 60 es igual a B2 menos B3, y esta es nuestra segunda ecuación, o es lo mismo que hacer suma de tensión en esta malla, sería menos, menos nuestra tensión que se tiene en este elemento, que sería menos nuestra tensión B2, más la tensión de 20 a un ángulo de 60, más la tensión que tiene este elemento que sería B3, y esto es igual a 0, recorrido en esta malla, si ustedes ven al despejar esto para el otro lado nos quedaría B2 menos B3, B2 menos B3 es igual a 20 a un ángulo de 60, que es lo mismo que tenemos acá, ya tenemos nuestras dos ecuaciones, esas dos ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación, la ecuación del supernodo, recuerden que esta primera es del supernodo, y esta es de la suma de tensiones en la malla, entonces se puede escribir como un sistema matricial, ya lo tenemos esto en el sistema matricial, tal cual como está ahí, entonces pues despejamos estos valores y encontramos los valores de B2 y B3, B2 y B3 en este caso nos daría 19,36 a un ángulo de 69,67 voltios, y 3,37 a un ángulo de 165,7 voltios, ya tenemos nuestras dos unidades en voltios y listo, eso es todo, es así de sencillo, entonces ya con este video cerramos el algoritmo de nodos, es extremadamente fácil, pues lo único complicado ahí es de pronto hacer el supernodo, pero ya vieron que es algo muy sencillo, que el supernodo de hecho le facilita a usted el trabajo, y eso es todo, nos vemos en el próximo video y hasta luego.